bienvenidos y bienvenidas vamos a ver cómo utilizar y acceder a las bases de datos bibliográficas suscritas por nuestra biblioteca las bases de datos se definen como el conjunto de información básicamente textual o alfanumérica que ha sido grabada en un soporte electrónico y que dispone además de un programa informático que facilita su recuperación para empezar a utilizarlas entramos en upo virtual desde la página de la universidad hacemos clic en upo virtual y cuando se despliega la pestaña hacemos clic en eureka una vez estemos dentro de eureka pinchamos en bases de datos a a z en la biblioteca cry tenemos acceso a las bases de datos más importantes para todas las materias impartidas en la universidad en la página del índice general seleccionamos el desplegable de tipo de recurso de información hacemos clic en base de datos bibliográfica y una vez allí podemos buscar por índice alfabético pinchamos la letra en la que queremos buscar en este caso la m como ejemplo vamos a entrar en la base de datos de medline a través de pro quest ten en cuenta que cada una puede funcionar de forma diferente pinchamos ahora en el nombre del recurso y accedemos a su página web en la página principal de medline podemos elegir entre búsqueda básica o búsqueda avanzada entre otras opciones introducimos los términos de búsqueda en este caso cardiology seleccionamos un resultado y seguimos dentro de la categoría que el buscador ofrece haciendo clic en el título accedemos al recurso y así accedemos a una base de datos desde la página de la biblioteca toma nota deberás introducir tu usuario y contraseña para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus para terminar recordemos cómo hemos accedido enhorabuena ya puedes aplicar esta nueva herramienta a tu investigación y